Estamos grabando aquí. ¿Compraste? Sí. ¿Cuándo? ¿Compraste? Sí. ¿Cachumente hecho? ¿Tú estás grabando? ¿Cuánto costó? Este... cuatro mil. Mapo, 거죠 borno. Ah... ya sé! ¡Chau! ¿udiabrías miora? El primer cuello quiere grabar nunca. Sí, Scotia. io. Nosotros rayamos todo ahora. Alguien, marcó en los versos de la whatla está el pés enormously. ¿Estás grabando? ¿Mercas Caucasos? Es que estás por allá, mira por acá, estás grabando, se puede borrar todavía. ¿Dónde? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡ chroma, a mí. ¡Va tú te amas! ¡Vo a ir a mi. ¡Ve a mi. ¡Va tú te ama. ¡Sí, quiero! ¡No, ya se había! ¡Ahhh! ¡Oye, con tu cámara aquí! jajaja tu no es verdadero jajaja 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 vamos a entrar a la guarida de los actores, este jajaja forma, aqui esta el principal a ver ahi va a ser una bombada lo estoy grabando de ver no grabe nadie lo va a ver hay una sondesa de re tum 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 no hacen besos de caché jajaja jajaja jajaja